Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco técnico para todos aquellos estudiantes de ingeniería puedan mejorar en Arduino. ¿Qué debes saber para mejorar en esta placa de desarrollo? Cuando conocemos lo que puede hacer Arduino, nos sorprendemos a tal grado que también nosotros queremos hacer lo mismo. A mí me pasó mucho cuando recién entré a la universidad y no sabía nada de esta pequeña placa programadora. Veía proyectos de otros alumnos dentro de la escuela que se veían grandes, geniales, con unas estructuras muy bonitas, con un diseño característico al proyecto como el de un carrito, entre otras cosas. Entonces entré de lleno a programar porque era lo que más le entendía y veía tutoriales en internet de cómo conectar los componentes sin entender su funcionamiento al 100%. Las cosas que mencionaré a continuación podrán ayudarte a facilitar tu aprendizaje en la plataforma de Arduino. Yo creo que la cosa que a fuerza necesitas saber es saber usar el multímetro. Es el pequeño aparatito que mide corriente, tensión y continuidad. Puede salvarte de arrancarte los cabellos de la cabeza solo porque no funciona tu circuito. El multímetro te puede ayudar a saber si el voltaje que suministra el circuito es el adecuado o si existe algún falso entre conexiones. Así que si sabes manejar el multímetro, tienes un punto a favor. La otra cosa que debes saber son los tipos de corrientes. En la actualidad solo existen dos tipos, la alterna y la directa. Cada una tiene sus propias características y cada componente necesita de una corriente específica. No puedes conectar corriente alterna a un LED porque lo quemas al instante. Tampoco puedes suministrarle corriente directa a un foco que se utiliza para el hogar. Saber que tipo de corriente necesitan los componentes eléctricos que vayas a utilizar es crucial. De la mano lleva a la siguiente cosa. Conocer los componentes electrónicos. No necesariamente necesitas estudiar todos los componentes existentes en el mercado porque hay demasiados modelos. Necesitas mucho tiempo para estudiarlos y aparte de ser muy tedioso. Puede que se te olvide en unos meses. Solo checa la hoja de datos o datasheet del componente o componentes que implementarás. Este tip entra también cuando ya estés adentrado a la plataforma de Arduino. La ley de Ohm es de gran ayuda porque así podrás saber que resistencia ponerle a los LEDs o algún otro componente. Y tener un conocimiento de voltaje, resistencia y corriente no te iría mal. Yo creo que la cosa más importante que deberías saber desde un principio es aprender a ser autodidacta. La mayoría de los proyectos fueron creados por personas autodidactas que aprendieron buscando, viendo y experimentando con lo que tenían. Los cursos son buenos porque te dan las bases de lo que necesitas saber para hacer tus propios proyectos. Prototipos grandes con un fin positivo son desarrollados por estudiantes que no paran de aprender. Si tienes un problema, trata de resolverlo con los recursos que tienes en tus manos y pide ayuda cuando esos recursos se te agoten. Este tip no solo aplica en las áreas técnicas, sino en cualquier cosa de tu vida. Pedir ayuda es bueno, pero abusar de ella llega a ser contraproducente. Es más probable que obtenga lo que necesita una persona que pide ayuda con conocimientos previos que aquella que solo pide ayuda sin tener ni una idea de lo que necesita. Nunca te detengas. Cuando empieces a comprender mejor todo este mundo de la tecnología, no dejarás de aprender cosas nuevas. Espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo que pueden apoyarnos siguiendo el podcast en Spotify y en YouTube. Recuerden visitar nuestra plataforma digital para aprender algo nuevo. Inicia tu ruta de aprendizaje en codicea.com Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio.